El día de hoy ya es oficial. Gerardo Fernando Noroña, el presidente del Senado, señala que rechazan la petición solicitada por el INE para prorrogar por noventa días la elección judicial. Así que, sí, solo va a ser el primero de junio del dos mil veinticinco, esta elección, y con esto se termina, ¿No? Esta situación. Eh, sin embargo, desde el día de ayer, Tadei, la presidenta del INE, ha empezado a conquistar con otra posibilidad. Como no se va a prorrogar, y como también le recortaron los ingresos, entonces, como Lorenzo Córdoba, la elección judicial va a tener menos casillas. Recordando lo que pasó en el dos mil veintidós, cuando en la consulta popular, a expresidentes, Lorenzo Córdoba solo puso un tercio de las casillas, igual también a la revocación del mandato. Un tercio de las casillas de una manera total y absolutamente ilegal e inconstitucional. Entonces, Tadei empieza a decir lo mismo. Van a ver menos casillas a una elección que es, por cierto, muy importante. Vamos a escuchar. Punto de partida es no bajar al nivel de excelencia que ya tenemos en los procesos electorales y cumplir a cabalidad con la nación. No vamos a a reducir. Lo que estamos nosotros planteando son diferentes escenarios, y lo hemos venido planteando todos y cada uno de nosotros en diferentes entrevistas que hoy que reinicia ya estas actividades, estamos tomando todos los consejeros y consejeras. Y una de ellas es, Claudia, que en vez de instalar ciento setenta y dos mil casillas, como es el pronóstico, a ver, todo parte de una de la existencia del número que tenemos en lista nominal de electores. A partir de ahí empieza, se despliega toda una logística, pasa por la definición en este proceso electoral judicial, la definición del marco geográfico electoral, y luego iniciamos entonces con la definición de posibles instalación de casillas, número de capacitadores, número de asistentes, número de funcionarios, tiempos de capacitación, tiempos de contratación, todo lo que ya sabemos, temas, términos de campaña, términos de difusión, campañas que tenemos que hacer de manera adicional para explicar qué vamos a hacer hoy, por quién vamos a votar, y cómo vamos a votar. Hay que entender que al final, como va a haber una redistritación, porque bueno, al final se tiene que hacer a través de circuitos, de los distritos, esto pues va a generar que haya menos casillas, esa es la forma, esa es la trampa. Y bueno, pues entonces, pues va a haber menos casillas, y con eso ya va a alcanzar el presupuesto, y también va a dar el tiempo necesario para la capacitación. Y cuántas menos casillas, pues ya Lorenzo, Córdoba puso el mal ejemplo, ¿no? Un tercio de las casillas. Sí, ahora viene con esta, esta es la amenaza. Ahí es donde Talleres está jugando con estas dos ideas, porque bueno, dice ella, si quieres que lo haga con menos dinero, entonces dame estos 90 días adicionales, o sea, hasta el mes de octubre. Como ya le dijeron, bueno, pues no te vamos a dar esos 90 días adicionales, entonces ya está peleando, porque el argumento es decir, como lo tengo que hacer más rápido, me va a costar más dinero, y si no me das el dinero, entonces vamos a tener que recurrir a estas decisiones, ¿no? Básicamente es, no se dejarían de instalar las casillas como tal, sino que van a agarrar las casillas y las van a rejuntar en un gran centro de votación. Entonces, la idea, dicen ellos, es que va a ser más barato así. Yo no sé por qué va a ser más barato así, porque aunque estén arrejuntadas, de todos modos, tienes que capacitar a los mismos funcionarios de casilla, nada más que ya en lugar de que estén acá, van a estar acá. Y básicamente se utilizará el mismo material. Y ya hablamos y ya dijimos que el material es lo más barato de toda la elección. Los crayones, los marcadores para los dedos, las boletas, todo esto es lo más barato de la elección. A lo mucho llega a dos mil millones de pesos. A lo mucho y caro. Entonces, realmente no hay gran ahorro en este sentido. No hay una excusa, no hay una justificación. Ayer, para justificar este incremento, hicieron ya la redistritación, ¿no? Cómo van a funcionar los sesenta circuitos electorales y dieron como que un adelanto de más o menos cómo van a acomodar a los candidatos en la boleta. Ahora, aseguran y dicen en el INE, es que va a ser veinte por ciento más de boletas y por eso nos va a costar más cara la elección, porque va a ser veinte por ciento más grande que la elección presidencial. Me quedo pensando, dije, son ochocientos sesenta y tantos cargos que se van a votar, más los de la corte, más los del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cuántos candidatos fueron? ¿Cuántos cargos fueron en la elección presidencial? Fueron dos mil y tantos elecciones, Mauricio. O sea, hablando de alcaldes, diputados locales, gobernadores, gobernadores. Exacto, exacto. Pero en general, de alcaldes y diputados locales, que es donde se multiplicó todo eso. Entonces, estamos hablando de que fue más grande la elección presidencial, ¿no? Claro. Cuando menos del mismo tamaño. Pero no dicen que es veinte por ciento más grande y que por eso tienen que, bueno, entonces, ok, si es veinte por ciento más grande, pide el veinte por ciento más. O sea, ya es muy distinto llegar hasta trece mil millones. Veinte por ciento, te estoy hablando de que lo mucho son diez y ya estirando la liga, ¿eh? Diez mil millones. Entonces, pues ahí anda el INE haciendo esto. Y fíjate que el asunto este de detalle, como que se fue descomponiendo en el camino, ¿no? No sé qué se encontró ahí, se encontró al duende del presupuesto y dijo, órale, vamos a hacer. Sí, quién sabe qué pasó, porque también es ese tema de la secretaria ejecutiva, ¿no? Sí, que renunció ayer. Que renunció, pero va a nombrar una nueva. Entonces, entre que no la puede nombrar. Sí, puede. Porque a pesar, ya, sí, se reformó, ya ves que le dieron las facultades, pero no se puede hacer la designación de la secretaria ejecutiva, esa quedó, esa no se tocó. O sea, puede designar a todos los demás directores, pero a la secretaria ejecutiva no. Bueno, una encargada de despacho, entonces. Va otra encargada de despacho. A mí me huele que algo, ahí algo le reventó a la secretaria ejecutiva, y por eso dice, ¿sabes qué? Vete, vete, vete. Sí, está, está raro, está raro, porque no solo es ella, también otros consejeros electorales que están jalando por acá, ahora como que están por otro lado. Tal vez las amenazas, Mauricio, de esto de cárcel y todo eso, ¿no? De otra manera, los jueces del distrito les dijeron, eso, ¿no? O sea, que si no, si, que si no hacen eso, te voy a meter a la cárcel. A mí me huele a chanchullo, Nacho, porque todavía se tiene que revisar el gasto de la elección presidencial, y ya están pidiendo más dinero para la próxima elección. ¿Tú crees que no le van a revisar lo que gastó Tadei? Ahora que viene el análisis en la comisión de presupuesto, y le van a decir, oye, pues si gastaste esto acá, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vienes a pedir más dinero? Ya la secretaria ejecutiva ya se peló, ya quién va a rendir cuentas. Sí, hay que ver. Está muy raro. Está muy, muy raro, muy raro lo que está pasando en el INE, con toda esta situación, o sea, como que Lorenzo Corova estuviera regresando, ¿no? Este, aunque aún así con Lorenzo Corova las cosas eran muy claras, en el caso de Tadei no es tan claro lo que está pasando. Bueno, otro tema, antes de que se vaya Norma Piña, pues va a dejar libres a todos los planistas que pueda, eso lo tenemos claro, pero en particular ahora más, porque va a liberar a todos los del cártel inmobiliario, y también a todos los periodistas de la capital, en particular este personaje de Cuauhtémoc de la Torre, seguramente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Corre. Y esto lo comentamos porque el día de ayer le dieron un amparo a uno de los jefes del cártel inmobiliario, a un exfuncionario que, por cierto, había trabajado con Jorge Romero. Este, un amparo federal de que ya en este delito lo dejan libre, aunque tiene todavía otros tres delitos, por lo cual todavía se mantiene en el reclusorio, pero evidentemente después de haber ganado este primer amparo, los otros amparos van a caer como fichas de dominó. Este personaje se llama Luis Vizcaíno Carmona, fue el director jurídico y de gobierno de las administraciones de Jorge Romero, el actual dirigente nacional del PAN. Es precisamente la ficha clave del cártel inmobiliario. Es el que puede empinar directamente al líder nacional del PAN. Y entonces Piña, pues va a hacer todo lo posible para, obviamente, liberarlo lo más pronto posible. Entonces, ya le dieron amparo y van a más amparos y así nos vamos a ir hasta que vayan todos libres. Ya hemos visto esta película con las detenciones de los gobiernos, del gobierno federal, de los anterior, y ahora nos toca ver las liberaciones de todo el cártel inmobiliario, que es desafortunado, pero ese es, antes de que sea Piña, va a dejar su domingo 7. Ayer, no, antier hablábamos, ¿no?, de cómo se habían perdido las pruebas, ¿no?, se perdieron en una inundación. Ya estuve leyendo un reportaje ahí de Polemón, que saca una investigación sobre lo sucedido con estos documentos. Dicen que además del agua, también habían químicos, había ácido sulfúrico. Había ácido sulfúrico en el sótano. Pues que es lo que siempre nos te ocurrió. Es que es parte de la potabilización del agua, no sé si se sabe. Y que esto, pues lo que provocó es que literal la tinta se despegara de las hojas, o sea, ya, olvídate porque bueno, luego se manchan y puedes ir enjuagando y rescatando algunos documentos, ¿no? Pues ya el ácido sulfúrico destruyó todo, o sea, lo hizo pedazos. Entonces, no, no quedó nada. O cuando menos eso fue lo que también se reportó por parte de la alcaldía. Son, la verdad, es que son unos miserables. Y bueno, pues sí, queda claro que en el acuerdo, en el pacto que tiene Norma Piña con la oposición, bueno, Norma Piña sabe que tiene los días contados. O sea, ella se va porque se va en el 2025, en agosto del 2025, y lo que va a buscar es que le cuidan las espaldas. Porque, bueno, ya te lo había dicho, te lo dijo, ¿quién te lo dijo? Lenia Batres, ¿no? Que se va a hacer un Audite Romero y va a ser Claudia X. González. Entonces, pues ella se va a cansar haciéndole favores de aquí hasta que se vaya. Y ya aquí lo hemos cuestionado que lo ideal también en este escenario, ya con la renuncia de los ministros, ya la declinación, ¿no? de participar en el proceso electoral, pues ya que los corran, ya que se vayan, que lleguen nuevos ministros de transición que se encarguen de este proceso y que ya dejen de hacer daño, porque Norma Piña va a hacer lo mayor, la mayor cantidad de daño posible de aquí hasta agosto del 2025 y tiene la libertad para hacerlo hasta agosto del 2025. Pidió su año de Hidalgo, en donde pidió un presupuesto más alto que el año pasado y aunque ellos no van a ganar tanto en el sueldo porque se lo redujeron, lo distribuyó en todo tipo de partidas para gastárselo de la peor manera. Entonces, hasta eso también. Tomando en cuenta que se van a llevar 500 mil pesos de por vida los ministros que declinaron. Entonces, la verdad es que hay cosas que no se acaban de entender por cuestiones ya no de agenda política, sino por estabilidad nacional. Ya, ¿saben lo que hizo ahora la corte? ¿Viste la nota ayer, Nacho? Que aceptó nuevas controversias. Ahora, agarra lo que dice el Tribunal Federal Electoral, los jueces presentaron una controversia y le dicen a la corte que no lo aceptan y que la corte diga, a ver, ¿quién es el más machuchón del poder judicial? ¿La Suprema Corte o el Tribunal Federal Electoral? Eso es lo que quieren que la corte tome esa decisión, para que la corte salga y diga, no, pues somos nosotros. Entonces, nosotros somos la última palabra y nosotros no aceptamos, digo, aceptamos las suspensiones. Hacia ahí quieren llevar toda esta discusión. O sea, no se cansan. No, no se cansan. No, y no se van a cansar, Mauricio. No se van a cansar.